En cómo dibujar grafiti vamos a hacer un abecedario de letras bomba. El propósito es ser capaz de crear una pieza con un estilo propio. Y para más tips y tutoriales recuerda suscribirte y darle a la campanita. En el libro Grafiti Alphabet tenemos Cool Style, Throw Up, Blockbuster, Bubble y 3D. Y ahora empezamos con nuestro abecedario. Para ello cogemos una página en blanco y creamos todo el abecedario completo, dejando algunos margen de espacio iguales en cada una. Una ayuda para empezar es bordear la letra por fuera siempre con el mismo margen, creando una pompa básica. Si quitamos el interior podemos empezar a darle ya forma, creando unos círculos y algunas partes más cuadradas. Le hacemos unos palitos y en esta parte ampliamos y lo ponemos cuadrado. Seguimos trabajando nuestra letra hasta encontrar la forma adecuada que queremos dejarlo. Borramos todas las partes sobrantes. Si conocemos el primer paso empecemos haciéndolo directamente en las letras. Esta vez voy a empezar con una parte más recta como un cuadrado y un semicírculo. Así vamos ampliando nuestro abecedario. Una vez que tengamos la segunda letra tenemos que pensar cómo hacer la tercera. En este caso podemos jugar entre partes cuadradas y círculos. Hacemos la parte de fuera. Borramos el interior. Y le damos estilo. La primera letra es la que nos va a dar referencia para las siguientes tres letras. Preparamos la letra y la rejuntamos. Cogiendo referencia de la primera letra vamos sacando la letra E. Círculo, círculo, cuadrado, círculo. Vamos haciendo siempre exactamente lo mismo, los mismos patrones en cada letra. Hacemos un círculo en la letra F ya que hemos terminado la letra E cuadrada. En la G hacemos un semicírculo, le añadimos un palito en esta zona y así podemos meterle más detalles. Limpiamos la letra y ya está. La letra H vamos haciéndole algunas partes cuadradas, uniéndola con la A y haciéndola ahora algunas partes círculo. Y la letra I le hacemos las partes bastante rectas. Hacemos la J y la pegamos hacia la I. Y cambiamos el palito hacia la parte derecha. La letra K hacemos unas partes rectas y curvas y estas tres letras las empezamos directamente. Como estáis viendo, estoy haciendo todas las letras ya con el mismo patrón, unas partes con partes de curva y otras partes más rectas. Y ya para terminar esta línea hacemos la letra N, haciéndole la bolita y las partes rectas. Una O simple sería con el círculo. Si lo borramos y le hacemos una línea, cambia completamente. Ahora vamos a modificarla con una parte recta en la parte de arriba. Alargamos la parte más alta y voilà, así nos ha quedado. Voy a seguir la misma línea en la parte de arriba de la P y la parte de abajo. Unas partes rectas y unas más circulares. La Q voy a hacerla con un hueco bastante grande en medio y metiéndole un palito. Así voy atravesando este ángulo. Y la R en vez de mayúscula, cambiamos a minúscula. Así que borramos y la hacemos directamente. Podemos jugar las letras en mayúsculas, minúsculas. En la S, por ejemplo, va en mayúsculas. Preparamos la T y la U para terminar este lado. Hacemos exactamente lo mismo con los mismos patrones. Y las últimas cinco letras tenemos que volver a cuadrarlo en nuestro abecedario. Así que rejuntamos y buscamos el ángulo céntrico de esta parte. Busco el centro del abecedario. Empieza desde la X que es la letra central de las cinco que me queda. Y una vez terminemos el abecedario, vamos a darle color y darle un line potente. Así conseguiremos sacar las letras hacia afuera. Dos maneras de rellenar nuestras letras en ciza rápidamente. Y ahora voy a contar el secreto, cómo se diferencia. Unas que van todo el rato hacia la misma dirección, como estáis viendo. Y unas que van siguiendo el ángulo de las letras. Algunas van curvándose y otras se mantienen rectas. Esta que estoy pintando va curva y en esta va recta. Por ejemplo, si relleno todas las letras, iría así. Luego la hacemos en line y no se notaría. Y esta última es siguiendo el movimiento de las letras. Así que van curvando y también les da un toque muy chulo. Yo recomiendo que hagáis la que más os gustan. Y ahora, por ejemplo, os vamos a darle algunos detalles. Poquito a poco, unos círculos o unos semicírculos que vayan cortando. Y ahora rellenamos la parte de abajo con el mismo color que hemos hecho antes el relleno. Y una vez terminado, empezamos con el negro, que es el line. Y el color que le vamos a dar la sombra a nuestras letras. Podemos coger un rotulador bastante ancho para que se noten las líneas. Seguimos el proceso con todas las letras y a la vez le vamos dando sombra, por ejemplo, hacia abajo y a la izquierda. Y ya nos queda poco para ir terminando nuestro abecedario. Así que si tenéis alguna idea, podéis comentarla en el vídeo. Un error común que nos puede pasar en nuestra pieza o abecedario es hacer las letras de diferentes estilos. Y aunque nos guste, para evitar que nos salga una letra de otro estilo, es seguir el nuestro. Y así es como hice este abecedario de letras throw up. Comenta qué tipo de letras te gustaría aprender a continuación de este vídeo. Y aquí tenemos el abecedario de nuestro libro de Graffiti Alphabet. Lo podéis buscar en Amazon y en mi página web Bicho Sevillano. Y os voy a enseñar algunos de los abecedarios que he estado pintando, que también están en algunos tutoriales o vídeos que he ido realizando, para que veáis el proceso. Son 50 abecedarios de diferentes estilos, como el wheel style, el throw up, el bubble, el blockbuster, el graffiti 3D y muchos más, incluido el graffiti wheel pastel organic, que es mi estilo de letra. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribirse.